Un gatito de mármores blancos, este que estás pisando es de hace dos mil años, este es de Aura. Ojos de gato, reflejaban la luz de la luna, de las velas iluminaban la noche de Pompeya. Otra cosa impresionante, esta es tierra de volcanes, no piste en el Presubio, porque aquí los volcanes son muchos, pero luego que vamos a conocer Nápoles, no se lo cuento. Esto quiere decir que aquí los tendores son diarios, para nosotros 4.5, 5.5 metros en la noche. Y cualquier edificio de Pompeya, como este de la izquierda, que es más alto de dos metros y medio, tiene arena de baja. ¿Por qué? Porque la arena aísla la zona química. Que lo sepa yo, que soy moderno, vamos a reclamar, que lo traían ellos a los mil años para ganar. Y si alguien le dice, por esta razón o por otra, le está mintiendo. Que nadie lo sabe ni lo sabrá. Lo único seguro, lo decido, que los atrasados somos nosotros. En la época que daba el templo, en la plaza, perdón, que daba el templo muy importante que era Júpiter, ahora pasamos por otras, una de las velas iluminadas, donde quedaba el templo de Bénede, de Bénede. No se llega a conservar un como el otro, tiene la base y la se conserva muy bien, y varios restos alrededor. La base la tienen de frente a la izquierda, los restos por ahí, alrededor. Y la estatua tan grande que ven a la izquierda sigue siendo contemporánea, el mismo ator del centauro que vivimos en la plaza. Habla siempre de mitología, de salas del mito, de caro y de edalo. Claro que intentó llegar al suelto a las salas de cartón, que se hizo él, pero murió. Él es el listo que se quedó abajo. Y a la izquierda ahora ven bien los apelitos. Y a la izquierda ahora ven bien los apelitos. Y bueno, señores y señores, ahora esa escalera nos acompaña otra vez hasta la Pompeya Moderna. Cinco minutos estamos fuera. Saliendo fuera, vamos a ir a la Pompidora, a manchar, a comer. Después de la comida, le vamos a dejar la comida.